Para que sepan todos que tú me perteneces Con sal de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan todos que tú me perteneces Con sal de mis venas yo te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todo desde tanta distancia Porque mi pobre alma se refuerce de celo Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, si mi propiedad privada Más no verdades Salud, salud Este es tu alegría Pulpo Aireo y limpio Aromas y sabores en los buenos Aireo Enrique Patri Para delantes De la siena Gracias por la siena Gallero Gallero Regno de la siena Quiero ponerme a beber Un cigarrillo Fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Vine a buscar No, no debiste jugar Con mi pobre corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro, pero No vas a amar No, no debiste Me unirando Me salió por el cigarrillo Que me hace llorar Y aunque crees Una diosa Flora hermosa Que algún día Se amarritará Este es tu alegría Este es tu alegría El González El sabor apazónico Este es tu alegría El fronquise Con mi pianto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Y aunque crees Una diosa Lo lejos es que algún día Se cuantitará Y ya no sé Tu alegría La parás Luego que sí Rigo El monarca Corría El finio de trabajo Una rutina La parás Y ya no sé Y ya no sé El mundo Un amor Por día a día Y así yo Estoy creciendo Un amor Un amor Por día a día Quise ser paloma Y poder donar Quise ser paloma Y poderte amar Un amante De novela Y todo De mi arena Quise ser paloma Y poder volar Quise ser el sol Y poderte amar Una noche de novela Ante violeta Ante violeta Un salvaje Un salvaje Un salvaje Un salvaje Un salvaje Dentro de otra piel le leo, se esconde un corazón que sobre todo es un maldito Que te parezca vulgar, a veces duele llorar cuando el amor la hace daño Amado mía, tu luna fría me está matando Amado mía, mientras te veo, estoy llorando Me da la vuelta y te paro, yo voy quedándome atrás, con tu recuerdo colgado Esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor Apeno adentro, no voy a volver a llorar, aunque me toque perder hasta el mil noches contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me toque perder hasta el mil noches contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más Dejó morir que suplicar, no voy a volver a llorar Aunque ya pa' irte estar bien, viviendo al ciento por ciento, la profesión va por dentro De mí no te puedo olvidar, ni necesito llorar, pero llorando es consuelto Amado mía, tu luna fría me está matando Amado mía, mientras te veo, estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me toque perder hasta el mil noches contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me aboque en el mar Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me toque perder hasta el mil noches contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más Mejor morir que suplicar, no voy a volver a llorar No voy a volver a llorar, aunque me toque perder hasta el mil noches contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más Te digo, no voy a volver a llorar, aunque me aboque en el mar De tus amores contigo Pongo el corazón por testigo, y una sola lágrima más Mejor morir que suplicar, no voy a volver a llorar ¡Fantasía! ¡Así la quiero! La radio más regalona La radio más sintonizada en todo Loreto Los locutores Los locutores más activados de toda nuestra bella región de Loreto Solamente están en Radio Fantasía ¡Así la quiero! ¡Vamos a seguir gozando, mi gente! ¡Vamos a gozarlo, miñitos! ¡Vamos a seguir disfrutando, mi gente! ¡Y el día de todos los monstruos! ¡Cuidado! Ahí está la negra solita Aquí nos gusta bailar Y siempre se amanece danzando en la luz Y siempre se amanece danzando en la luz Vamos todos a bailar con nuestra pareja Vamos todos a bailar con nuestra pareja Y siempre se amanece danzando en la luz Y siempre se amanece danzando en la luz Vamos todos a bailar con nuestra pareja ¡Así va! Sí, yo siento un torbe, sin ofende, porcorriendo Todos los caminos cortos te voy Y se vuelven con nubes de viento Y a veces yo siento llanto por el mundo Sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de ajuste Buscando con el cielo las fórias de ver En mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos que hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Me cruzan por mi camino, quedando yo a nadie Me truco en cada camino por donde quiso pasar Por que me dicen remolinos, por donde siento ¿Por qué me llevas? ¿Por qué me enredas? ¿Por qué me inciden? Si yo quiero mi camino siempre ¿Por qué me enredas? ¿A dónde me llevas? ¿Por qué me enredas? ¿Por qué me enredas? ¿Por qué me enredas? Y para Radio Fantasía, como la balema Mi corazón de metal, mi rocho Es lo que te pasa conmigo, que no sabes querer, que no sabes amar Y tus ojos son fríos como tú Soy lo que te pasa conmigo, en lugar a perder Con tu piel de metal He perdido mi tiempo y todo mi ser Pien de metal Pien de metal Corazón de hielo que asesina un amor Pien de metal Pien de metal Pien de metal ¡Toma la vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Tu manera de mirar ¡Quiero ver! Tu manera de mirar Si tú estás Me chico tirado por estar más enterrado ¿Por qué no me enamoras? Si tú estás Me chico tirado por estar más enterrado ¿Por qué no me enamoras? ¡Quiero ver! Tu manera de mirar ¡Quiero ver! Tu manera de mirar Si tú estás 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 No te puedo amar ¡Quiero ver! Tu manera de mirar ¡Quiero ver! Tu manera de mirar Aunque yo puedo Pero no te puedo Pero no te puedo Pero no te tienes A otro lado Por mi lugar Aunque yo voy Pero no te puedo Pero no te puedes Pero no te tienes A otro lado En cuanto mi lugar Yo quiero respecto Yo quieroensen Podrolo decir Con gente Yo quiero respecto Luego repongo ¡Sondante ya! Yo quiero volver El mundo a bailar Or籠 para que ¡Baila al barja! Yo quiero corresponds a bailar Todo el mundo esté bailando Nosotros por la madre ¡No! Sí, y nos vamos a cajón y salón Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que no volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, que ya tengo otro amor Por favor me hiciste en paz, que ya ya no volverá Te lo dije corazón, que ya veas, no olvidarás Lucho, lo santo, firmo Y la calle de Piro, rindo Maldecito Maldito corazón, ya deje de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te borro de tu amor Acaso no me ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deje de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te borro de tu amor Acaso no me ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deje de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, 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 ya no sigas sufriendo Fue comenzar la plaga con vos Me enamoró, lo que solito me dejó Y se abarachó Fue comenzar la plaga con vos Me enamoró, lo que solito me dejó Se manchó Aromas y sabor a los ricos Dejando a la versión y la cita, salud Hay un río de mi salud, hermano ¡Eh! El sabor a más hondo Se miseria Tonta ¿Por qué eres que te quieres? Si me tienes, no me tienes trabajando Tonta Bueno, mucho yo no tengo trabajo No trabajo muy pensado Tonta Esta situación ya no la cuento Ya no la cuento Pero eso me pasa tan solo Porque eres de tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te canses Y ahora me dices todo bien Tú te lo buscaste Tonta ¿Por qué eres que te quieres? Si me tienes, no me tienes trabajador Tonta ¿Por qué eres que te quieres? Si me tienes, no me tienes trabajador No trabajo muy pensado Tonta Tonta Esta situación ya no la cuento Ya no la cuento Pero eso me pasa tan solo Porque eres de tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te canses Ahora me dices todo bien Tú te lo buscaste Para Patrick En el cielo Somos Valero Cristian Valientes Y además Una noche de luna Corribó de esta jubia Por el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso Con una dulzura Con una brisa tan suave Con una dulce 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 Volviendo de amor Ya llegando Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Luna, Luna, Luna Luna, Luna, Luna Que si tu amor me muero Me muero Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Que si tu amor me muero Me muero Me muero Y sin querer Amárame Amárame Me muero Y luego Vuelve Amárame Amárame Y con una dulce 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 Gracias por ver el video